Oigan, hablando de héroes y villanos, Bukele, estamos hablando precisamente de noticias internacionales y el gobierno de Nayib Bukele ya puso en marcha precisamente un plan de cero ocio en El Salvador. ¿A qué nos referimos con este relato? Pues el plan cero ocio en el que los presos de Salvador trabajarán como obreros, cocineros y en otros oficios para retribuir a la sociedad por los delitos que cometieron. El gobierno encabezado por Nayib Bukele ha informado que son unos dos mil reos de la fase de confianza que forman parte del plan cero ocio y que a diario incorporan a las actividades que se distribuyen en 50 comisiones y que bajo el nuevo sistema penitenciario se han creado las condiciones necesarias para lograr que el 100% de los privados de libertad se discipline en actividades productivas. Sin embargo, no a todo le parece correcta o correcto, quiero decir, lo que Bukele hace con los reclusos. El año pasado el presidente El Salvador mostró imágenes de miles de presos en ropa interior que fueron exhibidos para promocionar el proyecto de su centro de confinamiento del terrorismo conocido como la megacárcel que la autoridad de ese país defiende pese a señalamientos sobre los derechos humanos. Una de esas críticas vino del presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien ha calificado como campo de concentración para jóvenes la megacárcel inaugurada recientemente en El Salvador por su homólogo Nayib Bukele quien defendió los resultados de su política de mano dura contra el crimen. Bueno, me parece, Karen Nati, en general una interesante iniciativa que no, en mi manera de verlo, por más que sea una promoción de Nayib Bukele en ese sentido, no es algo nuevo. Yo he visto varios países, varias ciudades que han implementado precisamente esos planes de resocialización y obviamente mil veces que estén en ocio, eso me parece aportando seguramente para la limpieza, para los arreglos, para los mantenimientos, que pues también estén en una cárcel, quien sabe, también confabulando cosas. Así que, pues me parece, en medio de todo, el espíritu siempre va a ser controversial, pero en espíritu me parece algo muy aplicable, dos mil reos lo dijo el presidente Nayib Bukele, más allá de las controversias del tratamiento o no de los reos, que pues sí va a ser un punto y lo quiero dejar muy claro con el televidente, podemos estar de acuerdo o no, pero es una implementación soberana precisamente del señor Nayib Bukele, le estará funcionando, esos serán resultados que pues uno esperaría ver a largo plazo, pero al menos el tratamiento de darle precisamente oficio y pues que de alguna manera u otra estén precisamente operando, pues me parece apenas adecuado. Mira, yo tengo algo que decir referente a esto, creo que es muy criticado a nivel de Centroamérica a todas las cosas que hace Nayib Bukele en su gobierno, lo cierto es el resultado que tienen estas acciones que él toma. Podemos ver cómo El Salvador ha pasado de ser un país inseguro, a ser el más seguro, entre tantas cosas que ha ido en crecimiento, que ha ido en mejoría y aquí es donde tú te pones a ver, o sea, realmente el ejemplo de Gustavo Petro en temas de seguridad que le ha criticado esto, Dani, creo que tú más que nadie puedes decir si es una persona apta para criticar esto. Bueno, aquí vemos cómo personas que no son aptas para criticar el trabajo o el manejo que le ha dado Nayib Bukele a su forma, a su manera, pero que ha tenido resultados positivos y que ha sido muy comentado a nivel mundial, cómo él ha llevado su gobierno. Este tipo de obras o de acciones para los reos me parece una muy buena iniciativa porque no solamente van a pasar tiempo en la cárcel, como quien dice, haciendo nada, sino que están también trabajando en esa reinserción social que es necesaria para todos ellos y que también, pues, la parte de lo que ha sido criticado, los derechos humanos, él lo mencionó y lo dijo al Ticlaro en una entrevista, donde están los derechos humanos de todos los inocentes que han muerto en manos de esas personas. Entonces, son muchas cosas, es muy controversial, pero me parece algo muy positivo lo que se está haciendo. Es que la opinión va a ser subjetiva en este caso, bien lo señalabas, algunos van a verlo desde el lado negativo, es las maneras o las formas que aplica el gobierno de Nayib Bukele, para lo que ha sido producir seguridad o crear seguridad para este país centroamericano. Pero si vamos a ver desde un escritorio y señalar de que no me gustan las formas, pero es que tú dentro te sigues viendo el ombligo, te sigues nada más viendo a ti y no estás produciendo los resultados que quisieras producir en tus países, por eso es que lo vas a ver un poco incómodo, porque siempre está el señalamiento de que yo quiero, o eso pudo haber sido de otra manera, entonces hazlo. Si ha aplicado una forma el país centroamericano, en este caso El Salvador, precisamente con el gobierno de Nayib Bukele, y le ha dado resultados, va a seguir haciendo lo que ha venido operando y le ha dado resultados. Dani, no me puedes negar que eso en el mundo de los deportes, equipo que produce un buen resultado, equipo que se repite en cancha. Entonces lo mismo va a suceder si a usted no le gusta lo que está pasando con El Salvador, pero si en El Salvador están encontrando resultados positivos, bueno, enhorabuena para este país. Yo sí veo también el programa de que sea de beneficio, más que nada como una retribución, si lo puedo poner de esta manera, es que si han tenido algún tipo de condena por algo específico, ¿tienes de alguna u otra forma de llevar esta contribución a tu nación por los daños o los hechos que has ocasionado? Cortita y al pie, también mencionemos que dentro de la trayectoria de Bukele está ser publicista, así que tanto puede hacer campañas de todo lo que funda las megas obras, como también las imágenes de la cárcel que reseñábamos en la nota, como ahora también estamos viendo las imágenes de los redos y todo en ese ánimo como para generar comentarios, interacciones de mucha gente que necesitamos un Bukele en Latinoamérica. Reitero, todo es delicado en este manejo, yo precisamente no voy a decir que soy neutral, porque me parece perfecto y yo prefiero mil veces que los capten trabajando y que ese sea el mensaje a que estén de verdad en el suelo con ropa interior, pero ese soy yo y el gobierno de El Salvador, y lo desea muy buena gente Karen, ahí ha habido gente en El Salvador que está de acuerdo en la implementación, hay que ver qué pasa a largo plazo con todo lo que está implementando Bukele. Totalmente. Bueno.